Bueno, vamos a continuar la clase, pero para eso vamos a hacer dos aportaciones, ¿no? Me han hecho dos preguntas. Uno con respecto al potasio y el otro con respecto a las complicaciones agudas. Para eso que el valor normal del potasio es 3.5 a 5.5 mil equivalentes por litro. Y que la insulina lo que hace es ingresar el potasio al intracelular. Y en los casos de los pacientes diabéticos, en un estado de cetoacidosis, de acidosis, lo normal es que la acidosis produzca hipercalemia. Eso sabemos, y lo van a ver más en la clase de tecnología. O sea, lo fisiológico, si yo no tuviera un ARA, haría así para que este paciente, pensando, no tiene hipercalemia. O sea, lo fisiológico, cetoacidosis, sinónimo de hipercalemia. Pero hay casos curiosos que el paciente diabético no presente hipercalemia, sino hasta hipocalemia. Y si yo le doy insulina, lo voy a empeorar. Esta hipocalemia la voy a bajar más aún. Entonces, ¿qué nos dice la ARA? Si yo tengo un paciente con un potasio menos de 3.3 mil equivalentes por litro, acá dice no, le doy el potasio, doy un reto de potasio, y, por si acaso, los reto de potasio, lo correcto es darlo por vía central. Pero muchas veces no podemos eso, le damos por vía periférica. Pero en un estado de shock trauma, el paciente llega a la emergencia, siempre le ponen un catétero y no es un central. Si es que el paciente viene con hipocalemia, si es que está menos de 3.3, yo doy el reto de potasio y paralelamente le sigo dando la insulina. Porque si le doy la insulina nomás, voy a empeorar la hipocalemia. Y lo segundo, era con respecto a los criterios diagnósticos. Cuando hablo de un estado hiperomolar, según el doctor Kitanchi dice, que la glucosa para el estado hiperomolar debe ser más de 600. Pero digamos, el paciente me viene con 599. Pero nos viene con un, le sacamos la molaridad, y me sale una molaridad de 330. Nos sale un bicarbonato de 20. Y yo digo, bueno, ¿tiene la molaridad? Positiva para el estado hiperomolar. Tiene el bicarbonato más de 15. Pero tiene 599 de glucosa, entonces no es el estado hiperomolar. No, pues no. O sea, lo que manda en el estado hiperomolar es la molaridad. ¿No? Y cuando tenemos un paciente con cetoacidosis diabética, lo que manda es el pH. Nacidosis. Y recordar, ¿cuáles son los criterios de resolución? Después de haberle dado todo el tratamiento al paciente, si es que la molaridad ha bajado de 320, ya está en valores normales, digamos, 290, la glucosa ya está en menos. Si es que el paciente, hemos dicho que el tratamiento es, primero, hidratación. Con cloruro de sodio, 9 por mil. Pero si este paciente comienza ya a tener glucosas de 250, tengo que cambiarle a la estroza, 5%. Pero, ¿cómo le voy a dar la estroza si es un paciente diabético? Está bien que sea un paciente diabético, pero también tiene requerimientos energéticos, ¿no? Si yo le voy a seguir dando glucosa, le voy a llevar a la hipoglicemia. Por lo tanto, cuando yo ya tengo 250 miligramos por decilitro en el paciente que le estoy dando tratamiento con hidratación e insulina, ya tengo que pasar la de estroza al 5%. No nos ponemos a desgregar cada uno cuántos mil equivalentes, todo eso. Eso no es el tema de ahora, ¿no? Pero recuerden, lo mandatorio en el estado de formular es la comularidad, y para la cetocidosis diabética lo mandatorio es el pH. ¿Qué quiere decir lo mandatorio? Que cuando yo he hecho el tratamiento en un paciente con cetocidosis diabética, el pH, para decir que ha salido de la cetocidosis, el pH tiene que estar más de 7.3. O 7.3. Está 7.3, 7.32, y la glucosa ha bajado, y el bicarbonato está mejorando. Puede estar el bicarbonato, el 18. Pero el pH está más de 7.3, y ha salido este paciente de una cetocidosis diabética porque ha cumplido los criterios de resolución. En cambio, con el estado hipromolar que haya mejorado la molaridad, eso quiere decir que ha mejorado la glucosa, quiere decir que ya ha cumplido los criterios de resolución. Los criterios de resolución es todo lo contrario al estado hipromolar y todo lo contrario a las cetocidosis diabéticas. Pero no tenemos que ser cerrados, como les digo, 599 de glucosa no es. Ahí viene el criterio clínico. Y para los efectos del examen, los casos clínicos son bien dirigidos, no les van a decir cosas que estén escondidas. Habíamos hablado de tiroides, que para estudiar la tiroides teníamos que ver forma y función. Hemos visto este cuadro de las enfermedades tiroideas, definición del nódulo tiroideo, cómo estudiamos el nódulo tiroideo, algunos exámenes de laboratorio. El nódulo tiroideo, factores de riesgo para que ese nódulo sea un cáncer, sexo. Los varones tienen mayor riesgo de que es un nódulo, sea cáncer. Edad, mientras más joven tenga un nódulo tiroideo, más riesgo de cáncer. Nódulo palpable, que sea indoloro, el tamaño se importa acá. Adenopatías palpables, no lo bien, con que era, inmóvil y antecedentes familiares y personales. Y esto es lo que sí hago en todas las clases. Vamos a leer el perfil tiroideo. Más adelante, ahorita lo que vamos a hacer es esto. Hemos dicho que la tiroide la estudiamos en forma y función, ¿no? Entonces, forma, alteraciones de la forma y alteraciones de la función. ¿Cómo estudiamos la función? Hemos dicho, con el perfil tiroideo, ¿no? ¿Y cómo estudiamos la forma? Lo mejor es la ecografía, pero siempre desde la clínica. Si yo veo una persona desde lejos, ahí algo, un rocón, ya pues no, estoy teniendo un bózido. Ustedes cuando vean clasificación del bocio, uno, dos y tres, son la clasificación de la OMS. Pero, pero puede ser una persona que, tal vez así, grandazo, acá tiene, es bien gordito, y puede tener un bocio. Yo pienso que no tiene bocio porque es todo el rollito ahí que le cuelga, ¿no? Entonces, esa clasificación de la OMS es más para estudios epidemiológicos. La clasificación de la OMS es rápidamente uno, se divide en uno a, cuando es no palpable, no hay bocio, uno ve, yo lo veo a la infraestensión, ¿no? Dos, cuando yo lo veo de cerca, dicen, y tres, cuando lo veo de lejos. Es bien confuso, no sé cuál es cerca, cuál es lejos, ¿no? O sea, esa clasificación de la OMS la pueden revisar, pero no, es más que todo académica y más para hacer trabajos de investigación. Función. Puede haber normofunción, y como digo que un paciente es normofunción, es un paciente eutiroideo, ¿no? Digo que hay hipofunción y digo que el paciente es, tiene hipotiroidismo, ¿no? Digo que hay hiperfunción y digo que el paciente tiene hipertiroidismo. Estas son las alteraciones de la función. y la forma puede ser que algo congénito y el paciente no nazca con tiroides y eso se llama atiriosis. ¿No? O puede ser que este paciente tenga un bocio grande y se llama bocio. Bocio simplemente es una glándula tiroides en tal tamaño. Ahora puede ser que esta sea una glándula tiroides normal, ¿no? Normal. También ahí está el hundido. Y acá vemos otra cosa, el famoso nódulo tiroideo, ¿no? El nódulo tiroideo se puede presentar cuando hay bocio o cuando la glándula es normal. Si hay un bocio y puede ser un bocio con nódulo tiroideo va a ser un bocio nodular o puede ser un bocio difuso. Si el bocio es difuso quiere decir que solamente hace redundancia el bocio. Bocio difuso solamente es glándula tiroides o muta de tal tamaño. Y bocio nodular se clasifica en uninodular si tiene un nódulo o si tiene más de dos en multinodular. Pero también puede ser una glándula tiroides de tamaño normal de dimensiones normales pero que tenga un nódulo, ¿no? Entonces puede ser una glándula normal con un nódulo tiroideo, ¿no? Un nódulo tiroideo único o sea una glándula normal con varios nódulos, ¿no? Multinodular. Pero no es usual ver esto. Puede haber una glándula normal con un nódulo único. Es raro decir una glándula tiroides normal multinodular porque si tiene varios nódulos ya va a aumentar el tamaño y vendría a ser ya un bocio difuso es como un bocio nodular multinodular. Me da no entender, ¿no? Pero ahora ¿qué pasa? Digamos que este paciente tenga una glándula tiroides de tamaño normal y me está haciendo hipotiroidismo. O puede ser una glándula tiroides de tamaño normal y me está haciendo hipotiroidismo. o puede ser un paciente con un bocio tifuso y me está haciendo hipotiroidismo y partiroidismo. O puede ser un paciente con un bocio difuso y que me haga hipotiroidismo. Y así ven todas las combinaciones que pueden haber. Por eso siempre estoy en la tiroides forma y función. Todas las combinaciones posibles son posibles todas las combinaciones presentes son posibles sí pero se dan frecuentemente no. Lo más frecuente encontrar es un bocio difuso con hipertiroidismo y se llama enfermedad de Graves. O por ejemplo tengo una glándula tiroides de tamaño normal con un nódulo hiperfuncionante se llama nódulo hiperfuncionante o digamos tengo una glándula tiroides puede estar de tamaño normal o puede haber un bocio y que tiene hipotiroidismo eso puede ser una tiroidite Hashimoto o sea por eso les dije que siempre forma y función de ahora en adelante acuérdense les sanas de tiroides primero tengo que ver cómo está la forma la inspección palpación y el mejor examen auxiliar de ecografía si esa tiroides no es compatible con la vida el bocio lo verifico y si está de igual normal y ahora tengo que ver si es que hay nódulo o no hay nódulo y la función si es eutiroideo hipertiroideo o hipotiroideo eso es todo lo que nos puede ayudar y lógicamente verificar si es que el nódulo tiroideo corresponde a una lesión benigna o maligna y hemos dicho indicaciones para BAF característica de malignidad la principal cuál es calcificaciones microcalcificaciones y el tamaño generalmente más de un centímetro y yo eso que pasa si les preguntan ¿diopsiarías un bocio? yo diría puede ser algunas personas van a ser muy cerradas y les van a decir no si es un bocio difuso no hay nada caso clínico paciente de 33 años presenta exoctalmo y presenta una masa cuello anterior que ha crecido en un mes y está así grande ustedes y le hacen la le hacen la la ecografía bocio difuso solamente por el tiempo de enfermedad yo le haría la biopsia le hace la biopsia y sale un cáncer papilar caso clínico de la vida real así como mujeres casos de la vida real así ha sido mi paciente y solamente fue por el tiempo de enfermedad es decir todas las guías son guías pero nunca se olviden del criterio clínico para el examen son cosas dirigidas simples no les van a llevar ahí que ustedes estén alucinando no 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 sean bien dirigidos recuerden esta forma y función y que todas esas combinaciones son posibles vamos a borrar cuando estudiamos la anatomía patológica con la biopsia por aspiración de aguja fina nos puede dar en resumen de acuerdo a los criterios de bethesda esto es más resumido cuando lean va a encontrar más esto es ya en resumen que nos diga es una lesión benigna que nos diga es un cáncer o que nos diga bueno está indeterminado como ya y si es que sale indeterminado se repite la biopsia y acá nos dice si es benigno o si es maligno y si es maligno en tiroides ¡guau! lo sacan completamente no dejan ahí no hacen en mi tireoectomía nada cáncer de tiroides saquen la tiroides tireoectomía total y radioblación el yodo hemos dicho que ingresa ¿no? por vías aline y todo eso pero el yodo solamente se utiliza para ciertos tipos de cánceres como vamos a ver patología de la forma la vamos a ver en un momento ahora vamos a ver patología de la función tiroidea hipertiroidismo nos quiere decir que la glándula tiroides está funcionando de más por lo tanto va a producir mayor hormona tiroidea hipotiroidismo funciona menos pero el término tirotoxicosis significa exceso de hormona tiroidea que no es sinónimo de hipertiroidismo ¿qué quiere decir? ¿todo todo hipertiroidismo es una tirotoxicosis? sí pero ¿todo tirotoxicosis es sinónimo de hipertiroidismo? no tirotoxicosis es exceso de hormona tiroidea imagínense que ustedes se van a un lugar para bajar de peso del canal bueno no decimos y les dan una pastillita para bajar de peso que es hormona tiroidea entonces van a tener exceso de hormona tiroidea pero su glándula tiroides no está funcionando más simplemente están dando de una forma exógena exceso de hormona tiroidea eso es tirotoxicosis estábamos hablando de las tiroiditis cuando hay tiroiditis hemos dicho hay inflamación hay micro rupturas de la glándula tiroides y hay liberación de hormonas tiroideas va a haber tirotoxicosis aumento de hormonas tiroideas en sangre con una clínica consecuente es a lo mismo entonces ahí hay tirotoxicosis pero está funcionando más la glándula no en este caso por tiroiditis hay mayor liberación pero por inflamación a diferencia de la enfermedad de Graves que es hipertiroidismo hay anticuerpos que se unen al receptor de TSH que estimulan la producción de hormonas tiroides me dejo entender ¿no? toda tirotoxicosis es sinónimo de hipertiroidismo no no ya no se pero entonces en todo hipertiroidismo hay tirotoxicosis sí pero no tirotoxicosis toda tirotoxicosis es hipertiroidismo leamos un perfil tiroideo bueno en las preguntas de examen nos dicen hay una pregunta tan así directa si es que tuvieras que pedir un solo examen para leer la función tiroidea sería el TSH ¿no? tenemos también que estudiar T4 libre T3 y acá vamos a poner otra cosa más ¿se acuerdan que cuáles son las enzimas que convierten periféricamente T4 a T3? las desiodinazas ¿no? pero hay una desiodinaza que se activa en demasía en estados de enfermedad T3 la desiodinaza 3 que convierte T4 a T3 reversa entonces acá vamos a poner en hipertiroidismo H va a ser hipertiroidismo primario hipertiroidismo secundario que es sinónimo de central porque puede ser a nivel hipotalámico o hipoficiario hipotiroidismo primario hipotiroidismo secundario hipertiroidismo subclínico hipotiroidismo hipotiroidismo subclínico síndrome del eutiroideo enfermo y cuando revisen esto van a encontrar una serie más gratis pero no nos vamos a detener en eso tenemos 1,2,3,4,5,6,7 y acá vamos a poner una hipertiroidismo hipertiroidismo factizo o sea por consumo de hormona hormona tiroidea exógena si yo tengo el hipertiroidismo primario quiere decir que el órgano primario que es la glándula tiroides está funcionando como va a estar T4 y T3 T4 va a estar elevado T3 elevado T3 reversa no la miro todavía pero como compensación si la glándula tiroides acá tenemos la glándula tiroides esta que produce más T4 y T3 que va a pasar con la hipófisis con la TSH va a disminuir dicen hay mucho disminuye en cambio en el hipertiroidismo central ya sea hipoficiario o hipotalámico la TSH va a estar aumentada porque la orden viene de allá o sea es el que está funcionando más como consecuencia T4 el T3 va a estar aumentado también en el hipotiroidismo primario T4 y T3 van a estar disminuidos y TSH como consecuencia va a estar aumentado hipotiroidismo secundario o central el que está funcionando menos es hipotálamo hipófisis TSH TSH va a estar disminuido y T4 y T3 libres disminuidos en el subclínico lo que hay es que T4 y T3 están normal cuando les venga la palabra subclínico T4 y T3 están normal y lo que está alterado es solamente TSH si es hipertiroidismo subclínico me voy al hipertiroidismo primario entonces está disminuido y en el hipotiroidismo subclínico el TSH está elevado nos detenemos acá un momento se supone acá el hipotiroidismo subclínico está TSH elevado y T4 y T3 normal eso de ahí se trata o no se trata actualmente se dice que si el valor de TSH es más de 10 unidades internacionales por litro se trata si es que es una paciente mujer y quiere gestar gestación se trata o si es que hay síntomas ¿qué síntomas? de hipotiroidismo se trata si es un paciente que tiene riesgo cardiovascular ha tenido un infarto o algo evalúa también la posibilidad de tratar van a escuchar discusiones no que debo tratar que no debo tratar por lo menos estas tres situaciones sí están indicadas de tratamiento y que también tenemos que saber de acá ¿qué pasa si hoy día 5 de marzo a cualquiera de nosotros tenemos este perfil tiroides TSH elevado y T4 y T3 normal pero de acá un tiempo tal vez nos miden TSH elevada y T4 disminuida y T3 disminuida esto es compatible con hipotiroidismo primario algunas veces el hipotiroidismo suplínico es el preámbulo para un hipotiroidismo establecido es el que monitorizamos con el tiempo síndrome de hipotiroideo enfermo ¿qué es lo que pasa? TSH va a estar normal T4 libre va a estar normal pero T3 va a estar disminuida ¿por qué? porque hay disminución de la conversión periférica de T4 a T3 y si dosaríamos T3 reversa estaría elevado ¿no? o sea síndrome de una persona eutiroidea que estaba enferma en ese momento ¿no? y en el hiperfiroidismo facticio TSH va a estar normal y lo que puede estar elevado acá es T4 o puede estar elevado T3 a veces van a encontrar solamente T4 elevado pero T3 normal o T3 elevado porque le han dado T3 eso es compatible con hipertiroidismo facticio es lo más común que se ve cuando uno lee un perfil tiroideo ¿no? hay otras situaciones más especiales pero que no es de para tratar en esta oportunidad el tratamiento si yo tengo un paciente con hipertiroidismo H mayúscula es hipertiroidismo primera causa de hipertiroidismo en el mundo autoinmune a la cabeza la enfermedad de Greggs ¿no? primera causa enfermedad de Greggs base que lo que yo hago es tener una triada que es exoptalmos bocio difuso y algunos dicen mixedema pretibial pero no todos los pacientes con hipertiroidismo van a tener mixedema por eso algunos dicen que debería de llamarse dermatopatía pueden encontrar manchas pueden encontrar un ligero edema pero no va a estar un mixedema si es que yo tengo el diagnóstico de Greggs base no es clínico así como el diagnóstico de la apendicitis aguda es clínico el diagnóstico es clínico pero si yo quiero confirmar el diagnóstico solicito anticuerpos antireceptor de TSH es decir tenemos nuestra glándula tiroides acá tiene su receptor de TSH viene este anticuerpo acá y estimula la producción y hace que esta glándula se haga un bocio ¿cuál es el tratamiento? tengo lo que se llama antitiroideos de síntesis acá tenemos en cuadro de la derecha hipertiroidismo antitiroides de síntesis y oluros también son llamados tionamidas los más conocidos metimasol tiamasol carbimasol el propil tiburacino características todos pasan la barrera placentaria todos pasan la barrera placentaria ¿alguno ha demostrado menor riesgo de alteraciones congénitas en el embarazo? sí el propio tiburacino pero hay que saber utilizarlo con cautela en pacientes gestantes ¿no? pero si no es un paciente una mujer que está gestando esto es una de las primeras opciones les voy a decir por qué es una de las primeras opciones porque no es la única no es que sea la mejor el metabolismo es hepático y por eso mismo hay que tener cuidado si es que un paciente tiene alteración hepática no le doy complicaciones más frecuentes intestinales gastrointestinales complicación más severa la granulocitosis ¿cuáles son los granulocitos en el sistema hematopoyético neutrófilos ¿qué más? básicamente los neutrófilos y estos son sistemas de defensa caso clínico paciente que tiene paringitis y después del uso de antiteroideos generalmente las 48 72 horas le dosan un hemograma y ven disminución de los granulocitos probablemente reacción a las tionamidas o a las interioridades de síntesis ¿qué hay que hacer? suspender y hospitalizar porque ¿qué es lo que puede pasar? con esto paciente puede tener infecciones todo eso ¿no? por disminución de los granulocitos otros tenemos lo que es los yoduros yodo 131 hemos dicho que la formación de hormonas tiroides es a partir del yodo este yodo lo que hace es tenemos nuestra glándula tiroides normal ya tiene su receptor de yodo pero este es un yodo radioactivo este es como el caballo de Troya entra le engaña a la tiroides que es yodo pero una vez acá empieza a destruir a la tiroides esa es otra forma de tratar el hipotiroidismo y se ha visto que diferencias entre el uso de antitiroideos de síntesis y yodo porque lo que hacen los antitiroides de síntesis es disminuir la síntesis de una tiroidea se ha visto que hay igual de efectividad entre el yodo y la cirugía porque otra situación sería operar o quitar la mitad de la glándula tiroides o en los casos más severos sacar de toda la glándula tiroides entre estos dos no estos dos han mostrado superioridad para el uso de antitiroideos pero entre la cirugía y el yodo se ha visto o no teniendo estos tres tratamientos antitiroideos de síntesis yodo y cirugía la primera opción sería esta ¿no? viendo que tenga una buena función hepática no tenga problemas hematopoieticos pero si no responde ¿qué hago? tengo dos opciones o le doy yodo o le doy cirugía si tengo un paciente con un ocio gigante no le voy a dar yodo prefiero operarlo ¿no? eso es lo que se hace eso se resume en el tratamiento del hipotiroidismo en cambio del hipotiroidismo le falta hormona tiroidea lo que tengo que hacer es darle a la hormona tiroidea la levotiroxina la levotiroxina viene en tabletas de 12.5 12.5 microgramos microgramos no miligramos 25 50 100 75 microgramos se da en ayunas nunca se debe combinar con calcio ni con inhibidores de bomba de protones si ustedes van a hacer eso digamos tiene un paciente que le han operado de tiroides y se han llevado a las paratiroides que es uno de los principales reguladores de calcio le van a tener que reponer calcio ¿no? carbonato de calcio generalmente o citrato de calcio le indican al paciente levotiroxina en ayunas y por lo menos dos horas después puede consumir calcio tampoco tiene que consumir monibidores de bomba de protones porque se absorben mejor en medios ácidos esto es en cuanto a tratamiento para hipo e hipertiroidismo bocio ya hemos visto que el bocio es simplemente una glándula tiroides aumenta del tamaño hemos visto que el bocio puede ser difuso o nodular puede ser un nódulo único o multinodular y según la producción hormonal puede ser normofuncionante hiperfuncionante o hipofuncionante ¿no? eso también se da para una glándula normal ¿no? una glándula normal puede ser normofuncionante y también puede tener nódulos o no puede tener nódulos también la patología neoplásica tenemos nuestra glándula tiroides hemos dicho que la glándula tiroides si sacamos al microscopio tenemos los folículos tiroideos dentro del folículo ahí está el coloide y sacamos estas células acá tenemos unas células epiteriales que son los folículos tiroideos disculpen los tiroideositos y tenemos unas células parafoliculares acá ¿no? o células C ¿qué nos produce en esto? calcitonina ¿y qué hace la calcitonina? para eso vamos a hablar de paratiroides cuando estamos en estado de hipocalcena la paratiroides la paratormona se eleva pero cuando hay exceso de calcio hay una hormona que intenta bajar el calcio que es la calcitonina así también hay otros tipos de células linfocitos células estromales y esto es un resumen para hablar de cáncer de tiroides diferenciamos cánceres primarios se originan en la tiroides o secundarios secundarios para hacerlo más fácil lo más frecuente son melanomas células renales cáncer de células renales células clara generalmente cáncer de mama cáncer de pulmón los oncel cáncer de células en anillo disculpen avena y los cánceres primarios se clasifican en epiteliales y no epiteliales ¿no? dentro de los epiteliales tenemos tumores de células foliculares o sea células epiteliales benignos adenomas tenemos un nódulo le hacemos la biose puede ser algo normal y nos dice es un adenoma o pueden ser malignos y los malignos se diferencian en diferenciados pobremente diferenciados e indiferenciados y acá está parte ¿no? tumores de células C foliculares no le dan caso células C de los diferenciados diferenciados tenemos el papilar y el folicular hemos dicho que el más frecuente es el papilar pero también es el más benigno indiferenciados en un cáncer raro el insular representativo de ese grupo y los indiferenciados el anaclásico y otro grupo de tumores malignos de la célula C tenemos cáncer medular entonces cuando le salen de cánceres de células epiteliales diferenciados se refieren solamente a papilar y folicular diferenciados ¿por qué? porque aún mantiene la diferenciación histológica de la glándula tiroides es decir aún están compuestos estos cánceres por células epiteliales en cambio indiferenciados quiere decir en oncología cuando le salen de la desdiferenciación o cánceres indiferenciados quieren decir que se han alejado mucho se han diferenciado mucho de la histología normal del órgano donde se produjo el cáncer y si son diferenciados es decir aún conservan células epiteliales tiroideas hemos hablado que las células epiteliales utilizan yodo y el yodo radiactivo cuando estábamos hablando del BAF que decía si sale un cáncer hacemos tiroideotomía y radiohablación o sea le dan yodo radiactivo para matar las células que quedan pero solamente se utiliza el yodo en los cánceres diferenciados de tiroides papilar y follicular lo que es anaplástica y medular no es la indicación yodo solamente es para papilar y follicular tratamiento del cáncer tibetomía total y yodo para epiteliales diferenciados y los med epiteliales también hay linfomas pregunta clásica tiroiditis que posteriormente se convierte en linfoma Hashimoto teratomas también bueno esto es también un resumen de eso diferenciados células folliculares papilar y follicular indiferenciados es el anaplásico y el medular que no es un diferenciado por si acaso solamente diferenciados papilar y follicular y vamos a hacer las preguntas ¿no? mujer de 35 años acude a la emergencia por presentar dolor de garganta que se irraya los oídos hasta ahí cuando les hablen ya sabemos ya estamos en tiroides por eso pero en caso de tiroides cuando les dan cualquier afectación inflamatoria infecciosa de vías respiratorias superiores u otorrinas estamos pensando en tiroiditis ¿no? sensación bueno puntos suspensivos al examen se palpa en cuello masa dura y dolorosa ¿cuál es el diagnóstico? cáncer de tiroides no es lo usual ¿no? pero nos está hablando de una tiroiditis y hemos dicho que hay ¿cuántos tipos de tiroiditis? cuatro ¿no? aguda subaguda ¿qué más? crónica y herrida ¿no? fibrosa y hemos dicho que cuando les hablan de procesos infecciosos virales otorrinos querba ahí en la vida real es diferente es bien difícil diferenciar un agudo y un subagudo generalmente las tiroiditis con las preguntas vamos a ir aprovechando para resolver algunas cosas importantes en las tiroiditis la gamografía pues suele ser normal ¿por qué? porque no está la gamografía lo que hace es darle un radioisótopo por ejemplo yodo que si la glándula está hiperfuncionando va a captar más este radioisótopo y la gamografía va a salir hipercaptante pero lo que pasa en una tiroiditis hay inflamación de la glándula de la tiroides y liberación no está hiperfuncionando está liberando hiperliberando por lo tanto la gamografía va a salir normal no es cierta con respecto a las tiroiditis ¿cursan con dolor la tiroiditis aguda opiógena y la tiroiditis aguda de querbaín o viral? ¿sí o no? se hemos dicho que una tiroiditis es una inflamación sí se ven a fenómenos autoinmunes la tiroiditis de Hashimoto y la tiroiditis linfocitaria transitoria la tiroiditis puede evolucionar hacia carcinoma tiroideo no es lo usual se tribrosa la tiroiditis de Hashimoto supone un aumento de riesgo de linfoma tiroideo las crisis tirotóxicas en la tiroiditis no se tratan con antitiroideos tan solo con beta bloqueantes los antitiroideos se tratan en el hipertiroidismo y las tiroiditis me dan tirotoxicosis por hipertiroidismo o por inflamación me dan tirotoxicosis por inflamación es decir espero que pase el evento trato con beta bloqueantes ¿para qué? hemos dicho que queda los beta bloqueantes disminuyen la conversión periférica de T4 a T3 ¿qué beta bloqueante generalmente si el paciente no es paciente asmático utilizamos propranolol ¿a cuánta dosis? 40 miligramos ¿hasta cuándo? cada 6 horas como máximo y también con aspirina ¿cuál es la causa más frecuente de hipertiroidismo a nivel mundial? hemos dicho enfermedad de Grails ¿cuál es la principal causa de hipotiroidismo a nivel mundial? deficiencia de yodo ¿y cuál es la principal causa de hipotiroidismo de tipo inmune? Hashimoto ¿es común encontrar un nódulo tiroideo una enfermedad de Grails con nódulos? no no es común pero es posible ¿recuerdan que se podrían hacer todas las combinaciones? sí ¿qué anticuerpos es el que se asocia a la enfermedad de Grails base 2? el diagnóstico es clínico pero si yo quiero darle nombre y apellido a Grails base 2 tengo que usar anticuerpos que es un anticuerpo antireceptor de TSH tratamiento de hipertiroidismo en la enfermedad de Grails tenemos opciones o enfermados empezamos con antipiroidia de síntesis tipo tiramazol vendimazol siempre y cuando la función tiroidea sea normal ¿no? eso es lo ideal les digo que es lo ideal porque pacientes que pueden tener una función tiroidea un poco alterada pero no es si es que está por encima de una uno el doble del valor normal y yo tengo que darle digamos antitiroideos a un paciente que ha sido recién necesitado de hipertiroidismo y no tengo yodo para darle le puedo dar antitiroideos pero lo ideal es que tenga la función tiroidea hepática normal el yodo se da en gestantes o no se da en gestantes en una mujer antes de administrar yodo radioactivo se debe verificar si está embarazada signo más sugerente de hipotiroidismo primario en realidad en lo que es hipotiroidismo como hipotiroidismo en todas las enfermedades no vamos a presentar signo más frecuente signo más característico en el caso de lo que es hipotiroidismo el más frecuente no es lo que es disminución de un reflejo ¿no? pero pero es lo más característico ¿no? más sugerente por eso dice más frecuente no se puede decir pero es más característico sí hiperreflexia no hay ¿no? ¿cuál de las siguientes tiroimitis es considerada de abresión crónica y autoinmune de Hashimoto? mujer de 45 años con hipotiroidismo primario sin signos de cardiopatía y se inicia el tratamiento con la botiroxina 50 microgramos al día ¿cómo iniciar hipotiroid hormona tiroide en un paciente? es común estas dos patologías que hemos tomado diabetes e hipotiroidismo digamos tienen a su tía querida que tiene hipotiroidismo una paciente subidita de peso ¿no? que hace dieta no baja de peso solicitan su TSH está elevado T4 libre ojo para el diagnóstico de hipotiroidismo puede estar T4 libre baja o T3 libre baja no es necesario que estén las dos basta que estén una de las dos bajas y haz diagnóstico de hipotiroidismo le tienen que dar con una tiroidea si es que el paciente factores de riesgo cardiovascular si es que sí y no si es que sí tiene puede empezar con dosis más bajas hasta 12.5 microgramos al día y si es que no puede empezar con 25 a 50 por eso me dicen mujer de 45 años con hipotiroidismo primario sin signos de cardiopatía sin dice levotiroxina con 50 microgramos al día ¿por qué? porque eso lo estoy diciendo 25 a 50 hay tabletas de 12.5 microgramos en el Perú no hay por eso si es que está en este caso empiecen con la dosis más baja 25 lo que pasa en el hipotiroidismo primario ¿cómo está la TSH? elevada ¿con qué prueba de laboratorio ajustaría la dosis? yo lo que busco es que la TSH vuelva a valores normales por eso la ajusto con TSH moraleja de ahora en adelante ustedes diagnostican un hipotiroidismo empiecen la levotiroxina factores de riesgo empiecen con 25 a 50 disculpen factores de riesgo 12.5 no tiene factores de riesgo de 25 a 50 tiempo de vida media de la levotiroxina la T4 7 días tiempo de vida media de la T3 salud aproximadamente 8 horas por eso hay pacientes que se le debe dar T3 y T4 cuando es bien difícil es usual o no es usual mujer de 50 años ingresa a emergencia en estado de coma con hipotermia depresión respiratoria bradicardia y refletos disminuidos siendo diagnosticada de mixedema complicación más grave del hipotiroidismo mixedema cuál es el fármaco recomendado en su tratamiento levotiroxina tenemos acá levotiroxina endovenosa no en el Perú no hay por eso utilizamos de una forma artesanal levotiroxina por zona nasogástica muchas veces propiltiuracilo metilmazol lo que es propananolol y lugol todos disminuyen la hiperfunción tiroideal un paciente de 38 años con enfermedad de Grey se presenta tras dos semanas de tratamiento con metilmazol fiebre de 40 en ligamos o dinofagia ante esta situación se debe descartar inmediatamente que el paciente tenga hemos dicho una granulocitosis ¿no? Faringitis estuptopósica con esta fiebre y o dinofagia puede ser ¿no? pero nos está diciendo acá datos de uso de metilmazol tiroiditis postmetilmazol tiroiditis postmetilmazol es muy general la granulocitosis no nos está diciendo que otro dato más no es tan específico como la granulocitosis si hablaba de mitis inflamación de las glándulas olivares no fiebre medicamentosa es una fiebre medicamentosa pero el término más global es la granulocitosis glándula suprarrenal ya hemos tocado los dos temas más graves y las preguntas que hemos visto son las que han venido en los últimos diez años para que vean que no es difícil este es el último tema más preguntado de ahí son menos de acá recordar una cosa la glándula la glándula suprarrenal tiene dos partes la médula suprarrenal y la corteza suprarrenal la cual se divide en tres capas y cuando hay disminución de hormonas suprarrenales y ya vamos a ver cuál es también por un feedback a nivel del hipotálamo va a estimular mediante la CRH a la adenohipófisis lo que es la producción de la proopio-melanocortina y la proopio-melanocortina es una hormona un polipeptido que se incide en ACTH que es el que directamente estimula la glándula suprarrenal y otras hormonas también como es el MLS que es la hormona que estimula a los melanocitos entonces cuando hay disminución de hormonas suprarrenales se estimula el ACTH pero también se estimula la producción de melanocitos hiperpigmentación ¿cuántas capas hemos dicho que tiene la corteza suprarrenal? tres y arriba hacia abajo tenemos la capa allá está glomerular la capa del medio es la fasciculada y la capa más interna es la reticular y debajo de eso está la medra suprarrenal para eso tenemos que hablar de los esteroides los esteroides son derivados del colesterol el colesterol es un esteroide otro esteroide también es la bilis otro esteroide también conocido es la vitamina D y otros esteroides son estas hormonas suprarrenales de la corteza suprarrenal porque ¿qué se produce en la médula suprarrenal? las catecolaminas ¿no? entonces hasta ahí tenemos esteroides esteroides sinónimo de derivado del colesterol y cuando estos esteroides se producen en la corteza suprarrenal se les llaman corticoesteroides ¿no? y cuando ese corticoesteroide es el que se produce en la zona glomerular se dice que es un mineralocorticoide ¿no? si es producido en la zona fascicular se dice que es un glucocorticoide y si es producido en la zona reticular andrógeno no más el corticoesteroide representativo de la zona glomerular es la aldosterona porque trabaja con el sodio ¿no? eso lo vamos a ver en nefrología ¿qué es lo que hace la aldosterona? absorbe sodio ¿y qué hace con el potasio? elimina por la bomba sodio-potasio el corticoesteroide representativo de la zona fascicular es el cortisol ¿qué hace el cortisol? es una hormona contrarreguladora tiene varias acciones a nivel lipídico proteico a nivel del uso de carbohidratos a nivel de uso de carbohidratos ¿qué es lo que hace? hiperglicemia ¿no? es decir trabaja con la glucosa y acá dentro de la zona reticular tenemos los andrógenos la aldea básicamente ¿no? entonces el sodio es un mineral por lo tanto se le llama mineralocorticoides el cortisol trabaja con la glucosa se le llama glucocorticoides de ahí viene el nombre ¿no? y cuando le dicen no, no que se está pichicateando se están pichando ¿qué es? dicen que se está poniendo esteroides pero ya saben que esteroides es cualquier derivado del colesterol ¿no? lo que se refiere en ellos es a las andrópidas ¿qué? a ver algunas cosas de acá bien todo esto lo estimula la ACTH ¿no? esto es lo que tenemos que saber de corteza supernal y ahora vamos a ver dos cosas cuando hay hiperfunción cuando hay hiperfunción de la glándula supernal y cuando hay hipofunción cuando hay hiperfunción hablamos del síndrome de Cushing y cuando hablamos de hipofunción hablamos del síndrome de Addison es diferente hablar de la enfermedad de Cushing y de la enfermedad de Addison ¿no? ¿cómo va a ser un paciente con Cushing si hay exceso de mineralocorticoides recordemos las tres siempre las tres capas ¿no? si es que hay exceso de mineralocorticoides en el síndrome de Cushing y el mineralocorticoide representativo ¿cuál es? aldosterona y la aldosterona lo que hace es absorbe sodio ¿cómo va a estar el sodio? elevado el potasio es en lo contrario ¿cómo debe estar el potasio? disminuido si tenemos esa es la parte de mineralocorticoide la parte de glucocorticoide si hay exceso de glucocorticoides de cortisol ¿cómo va a estar el azúcar? la glucosa elevada ¿no? y recuerden que estábamos hablando clasificación de diabetes cuatro tipos este tipo de diabetes que se produce con el síndrome de Cushing entra en ese cuarto tipo ¿no? ¿y cómo puede estar si está la capa reticular hiperfuncionando exceso de andrógenos en mujeres ¿qué puede haber? hipertricosis ¿no? también puede haber acné también como hay exceso de glucocorticoides que va a aparecer con las proteínas va a haber mayor catabolismo de proteínas y si hay catabolismo de proteínas térmicas va a haber la ruptura de las fibras y que va a haber las estrías violaces ¿no? este es un paciente con síndrome de Cushing y ya vamos a ver cómo se hace el diagnóstico este es el diagnóstico clínico y algo de laboratorio en cambio el síndrome de Addison antes de esto vamos a hablar la enfermedad de Cushing es cuando hay un tumor clásicamente hipotalámico que produce exceso de ACTH ¿no? en la enfermedad de Cushing en la enfermedad de Addison es cuando en la glándula suprarrenal hay algo que disminuye la fusión pero no necesariamente el origen es en la glándula suprarrenal también puede ser central o primario si el sodio está elevado en el síndrome de Cushing en el Addison ¿cómo va a estar? disminuido el potasio ¿cómo estaría? elevado este paciente si tiene menos sodio va a tener menos volumen va a venir con PA disminuida este paciente con síndrome de Cushing exceso de sodio ¿qué puede tener? hipertensión arterial este paciente con síndrome de Cushing tiene sodio disminuido potasio elevado ¿cómo puede venir? en astenia cansado este paciente por exceso de glucocorticoides a nivel gastrointestinal ¿qué va a hacer? diarreas ¿no? y un dato importante tenemos acá hipotálamo y acá tenemos suprarrenal si es que el síndrome de Addison es primario es decir la que está funcionando menos es la glándula suprarrenal ¿qué va a hacer el hipotálamo? aumenta la producción de CRH y esto a nivel de hipófisis que va a aumentar la producción de FOMC y este FOMC ¿qué va a producir? aumento de ACTH y otro que es la hormona estimulante de melanocitos por lo tanto por lo tanto en síndromes Addisonianos primarios primarios y suficientes superarrenales primarias puede haber hiperpigmentación pero si la que está funcionando menos es la CRH producida por el hipotálamo o la CTH producida por la hipófisis no va a haber exceso de hormona estimulante de melanocitos por lo tanto no va a haber hiperpigmentación solamente la hiperpigmentación se da en el insuficiencia superarrenal primaria y un dato aparte como es una enfermedad generalmente autoinmune principal causa de insuficiencia superarrenal en el mundo autoinmune y acá en nuestro Perú también tuberculosis cuando es autoinmune se asocia también a otras enfermedades la más común es vitiligo ¿cómo es el diagnóstico? síndrome de Adison clínica dosamos minerales y también dosamos ACTH en la mañana junto con cortisol disminuido hacemos el diagnóstico localizamos ¿cómo? en el estudio de imágenes si es que tenemos un paciente desnutrido con baja de peso en los últimos meses más rápido sintomático respiratorio viene con esta clínica probablemente insuficiencia superarrenal por T hacemos una tomografía una resonancia magnética encontramos destrucción de glándula suprarrenal ahí tenemos el diagnóstico hacemos una resonancia magnética a nivel de hipotálamo encontramos una masa que obstruye una masa hipofuncionante tenemos el diagnóstico pero para el síndrome de CUSI se sigue toda esta secuencia primero está la sospecha clínica los síntomas generales el reto de acá es la inespecificidad un paciente obeso puede ser un paciente una mujer con síndrome de varia poliquístico un paciente obeso con mal estilo de vida eso es el reto luego de eso hay que hacer un cribado ¿cómo hacemos? lo más representativo la prueba con dexametasona de un miligramo la teoría dice que si hay exceso de monastir suprarrenales por fisiología debería disminuir la producción de ACTH pero sin embargo cuando es un paciente con síndrome de CUSI se le da dexametasona para suprimir la ACTH pero no lo hace digamos que no sigue saliendo positivo si es que no sale o sea no disminuye la producción de cortisol con el uso de la prueba de dexametasona de un miligramo dice no hay supresión de la producción de ACTH y sigue habiendo producción de cortisol se sigue haciendo otro examen que es dexametasona prueba de supresión con dos miligramos de dexametasona si no hay supresión puede haber acá un caso de pseudocusto este es el reto pseudocusto por ejemplo pacientes que tienen melancolía depresión estrés pueden estar haciendo un síndrome de CUSI digamos que tampoco hay supresión pasamos a otro tenemos que ver por cómo es que no está produciendo este exceso este síndrome de CUSI si es que hay exceso es ACTH dependiente o ACTH independiente si para qué hacemos para esto medir el ACTH el reto es como dicen método de recogida de la corticotropina de otro es CRH ¿por qué? las CRH como las CTH son hormonas muy lábiles por eso es el reto digamos que acá salió ACTH dependiente o sea tenemos que localizar de dónde se está produciendo ACTH si es de origen hipoficial o si es de origen ectópica para eso utilizamos estas pruebas si con el DEXA8 suprime es de origen hipoficial pero algunos se preguntarían pero si es un síndrome de CUSI de origen hipoficial quiere decir que la hipófisis está produciendo exceso de ACTH y si yo le estoy dando dexametasona por más que le de dexametasona no debe suprimir porque la hipófisis está hiperfuncional pero se ha visto y no se explica todavía aún que ACTH y síndrome de CUSI ACTH dependiente demostrado que suprime con DEXA8 más del 50% es de origen hipoficial y si no suprime más del 50% pero es ACTH dependiente es de origen ectópico o sea un lugar extrepoficial que produce ACTH y como puedo utilizar ver eso en el estudio de la imagen resonancia todo eso por eso acá identificar la frente corticotropina acá hay un examen un examen que habrán oído hablar es la catequinización de los senos petrosos inferiores senos que llegan directamente al hipotálamo también nos sirven para medir a este año en resumen todas estas pruebas primero tenemos sospecha clínica luego tenemos que descartar que haya hiperproducción de cortisol luego hacemos la confirmación confirmamos o sea condexa 1 confirmamos condexa 2 verificamos si hay producto de esa ACTH dependiente o independiente midiendo el ACTH y luego tenemos que ver de donde se origina esta ACTH si es de origen hipoficial o ectópico si es hipoficial suprime condexa 8 si es ectópico no suprime condexa 8 y si es ectópico tenemos que confirmar donde está la fuente digamos que sea ectópico puede ser un cáncer pulmonar que nos está produciendo exceso de ACTH hasta ahí se deja entender acá volvemos a este punto dependencia de la corticotropina ACTH hemos visto que hay que ver acá hasta acá hemos confirmado con el dexa 2 el síndrome de Cushing si es que es ACTH dependiente seguimos todos estos pasos pero si es ACTH independiente quiere decir que está produciendo exceso de cortisol puede ser un tumor suprarrenal que está produciendo exceso de cortisol directo la hipófisis produce todos los siguientes excepto ¿cuál de los siguientes glucocorticoides tiene mayor acción mineralocorticoide? los corticoides tenemos que evaluar hasta cuatro variedades cuatro características pero todos los corticoides los clasificamos en los siguientes su acción mineralocorticoide su acción glucocorticoide y su tiempo de acción mineralocorticoide es sinónimo del manejo del sodio glucocorticoide es sinónimo del manejo antiinflamatorio de estos la hipocortisona tiene más manejo mineralocorticoide y glucocorticoide ninguno prácticamente y un tiempo de duración larga la fregisona es tiene como ambos acción mineralocorticoide y glucocorticoide o antiinflamatoria pero menos que la hidrocortisona y su tiempo de acción es intermedia o sea cinco horas más o menos la dexametasona y la vetametasona lo que tienen es más acción antiinflamatoria glucocorticoide y la tramecinolona lo que tiene es más tiene menos acción antiinflamatoria o glucocorticoide que nosotros y la tramecinolona es de acción intermedia y la dexametasona y vetametasona son de acción prolongada la hidrocortisona tiene un poco de acción glucocorticoide paciente que tiene urticaria en emergencia suelen darle dexametasona tiene mayor acción glucocorticoide antiinflamatoria pero su tiempo de acción es menos que el de la hidrocortisona por eso si ustedes tienen un paciente vienen con una hidrocortisona alimentaria por mayor tiempo de acción le pueden dar hidrocortisona viene de 100mg o 250mg un pollo endovenoso y calma pero si le dan dexametasona va a ser más fuerte tiene más efecto antiinflamatorio que la hidrocortisona pero va a demorar más tiempo en el actual por eso la respuesta es hidrocortisona mujer de 30 años consulta por debilidad anorexia náuseas vómitos diarrea cifra vida de peso antecedente de tuberculosis pulmonar hace 3 años al examen hiperpigmentación cutánea deshidratada lengua con múltiples máculas hipocrómicas presión arterial de 80 con 50 no presenta mejoría de la reposición hidrosalina ¿cuál es su diagnóstico? insuficiencia suprarrenal tratamiento administrar mineralocorticoides mujer de 29 años tercer reingreso por cuadro de debilidad dolor abdominal confusión náuseas vómitos y diarrea al examen hipotensión deshidratación hiperpigmentación de piel y glucosa al examen laboratorio hipercalemia hiponatremia compatible con insuficiencia suprarrenal enfermedad de adhesión varón de 22 años con antecedente de tuberculosis llega de emergencia por fiebre elevada deshidratación vómitos y contención al examen presenta shock hiperpigmentación en labios y plebocotáneos electrolitos célicos hiponatremia cantado nos da la crisis suprarrenal varón de 38 años de edad que acude con antecedente de tuberculosis pulmonar tratada acude por astemia adrenalina y diarrea el examen físico presenta depoencia cardíaca del 100 presión lateral de 90 con 70 aumento de hiperpigmentación de piel y glucosa suprarrenal diseminada y señaladas por pulmonares esa parte es un poco distractora nada más y nos da enfermedad de adhesión varón de 28 años presente episodio de cesbaleas diaforesis hiperpigmentaciones apasionadamente 6 meses niega uso de drogas y de historia familiar hipertensión arterial examen físico presión arterial 180 con 150 resto del examen seriológicamente normal por la precisión diagnóstica paciente varón con hipertensión y sin historia clásico descartar lo que es un fio cromocitoma ¿cómo se hace el diagnóstico de preuclossitoma? tenemos que dosar lo que es catecolaminas en orina por ejemplo ácido vanil mandénico positivo en orina ácido vanil mandénico que es un metabolito de lo que es la epinefrina y tenemos que tener una prueba de imagen con una masa en glándula suprarrenal catecolaminas elevadas en orina más hipotensión arterial y la evidencia de una masa en glándula suprarrenal sinónimo de feoclossitoma y más o menos paciente joven esta es la patología de la médula suprarrenal a la enfermedad de Addison cuando los accidentes hallamos no es característico hiperpigmentación sí enfermedad de Addison es la insuficiencia suprarrenal de origen primario hipocalemia hemos dicho enfermedad de Addison debe haber hipercalemia ¿no? si hay disminución de anosterona debe haber poco sodio y sodio elevado ¿no? hipotensión arterial si hay hipoglicemia claro si hay disminución de glucocortico es hipoglicemia vitiligo se suele relacionar con vitiligo no es que esté dentro de la explicación fisiopatológica lo que hay es hiperpigmentación pero puede es vitiligo ¿no? la respuesta no es vitiligo es no hay hipocalemia debe haber hipercalemia mujer de 30 años que presenta enfermedad general diarrea hiperpigmentación de epiligo tendencia hipotexión arterial ¿cuál es? enfermedad de Addison viene bastante Addison porque es lo más preguntado manifestación clínica característica del síndrome de Fuchsia hirsutismo es exceso de vellosidad cuando es en zonas viriloides es hirsutismo es exceso de vellos en zonas viriloides hipertensión es exceso de vellosidad en general amenorrea puede haber también por alteraciones en lo que es las andrópidas estiras violacias eso es lo más característico ¿no? hipertensión en el síndrome de Fuchsia también puede haber pero lo característico es tener violacias porque obesidad puede ser otra enfermedad amenorrea en cualquier otra cosa y existir un gran hipotálamo y hipófisis vamos a ir avanzando rápidamente hemos visto el hipotálamo produce estas hormonas NRH CRH TRH PRH que va a estimular la prolactina EHRH que es el estimulante de la hormona de crecimiento en lo que es la adenohipófisis la adenohipófisis va a producir todas estas hormonas ¿no? y la adenohipófisis no me produce estas hormonas ninguna hormona solamente almacena lo que se produjo en el hipotálamo y que se producen en el hipotálamo ADH y oxitocina si tenemos GNRH en el hipotálamo se estimula la producción de FSH y LH en las gónadas produce aumento de estrógeno ¿no? no lo estudiamos acá lo vemos en ginecología CRH estimula la producción de ACTH y hemos estudiado ahora SH lo hemos estudiado como hipotiroidismo normalmente estas hormonas estimulan la producción de esto pero el PRH que acá es conocido como la dopamina que es el factor inhibidor de prolactina normalmente la prolactina está disminuida lo normal es que esté disminuida la única hormona que normalmente está disminuida es la prolactina y eso es por estimular la dopamina la dopamina es el principal freñador de prolactina entonces si yo tengo un tumor digamos acá hipotalámico algo que me destruye el hipotálamo ¿cómo va a estar la prolactina? elevado ¿no? hasta ahí tenemos y lo que hace es la estimulación de la producción de leche en la gestación y la hormona de crecimiento que a nivel hepático activa un factor de crecimiento similar a la insulina que es el IGP1 para el crecimiento óseo la hormona antihibrética eso lo vamos a ver en una pregunta más adelante y la oxitocina hay que recordar algo de anatomía neurohipófisis o hipófisis posterior y la adenipófisis o hipófisis anterior tenemos un sistema porta el sistema porta que es un sistema venoso de intercambio entre hipotálamo e hipófisis eso se llama un sistema porta puerta otro sistema porta donde tenemos en cirugía lo van a ver hepático también ¿no? entre la vena porta y la vena cava inferior esto también es algo de anatomía es para repasar básicamente el hipopituitarismo hipopituitarismo podemos tener un hipopituitarismo total o parcial parcial es cuando por ejemplo tienen deficiencia un paciente que tiene deficiencia un tumor que está diminuiendo la producción de TSH me va a llevar a hipotiroidismo pero el hipopituitarismo clásico es la apoplejía hipofisiaria producida en mujeres restantes por una hemorragia posparto que prácticamente la hipófisis me va a llevar a la necrosis ¿no? entonces me va a producir una disminución de todas las a veces opones que hemos visto pero hay un orden y el orden es el siguiente ¿no? generalmente hay disminución de LH y TSH o sea alteraciones del ciclo menstrual de ahí ¿qué va a haber? y antes es hormona de crecimiento después ¿qué va a haber? disminución de lo que es TSH y después lo que va a haber disminución de lo que es cortisol ¿no? todo lo que es TSH es el celor y ahorita lo vamos a ver algo de esa parte lo vamos a repasar en una pregunta otra patología hipoficiaria recordar para el examen síndrome de Sheehan y lo que es tumores los tumores más frecuentes adenomas de los adenomas más frecuentes los productores de prolactina los adenomas se clasifican en macro y micro adenomas los signos compresivos puede haber la hemianoxia terónima y temporal en el tiasma óptica visión tubular o hiperproducción de hormonas adenoma hipoficial más frecuente los prolactinomas los adenomas se clasifican en macro o micro adenomas si son el punto de corte de 10 milímetros más de 10 milímetros macro adenomas menos de 10 milímetros micro adenomas pero acá tenemos que hablar de otro de otro problema de hiperprolactinemia hemos dicho volvemos a hablar tumores hipoficiales más frecuentes micro adenomas las micro adenomas generalmente son productores de prolactina en exceso entonces hay dificultad de la hiperprolactinemia pero la principal causa de hiperprolactinemia no es tumoral sino es medicamentosa tratamiento médico con agonistas dopaminérgicos hemos dicho que la dopamina lo que hace es inhibe a la producción de dopamina entonces tenemos que dar algo parecido a la dopamina como es la glomotriptina y cabergolina ¿no? otra causa son los adenomas el punto de corte de 10 milímetros menos de 10 milímetros micro adenomas más de 10 milímetros macro adenomas el tratamiento es quirúrgico solamente si es que hay síntomas se opera o si es que hay tratamiento o hay fracaso de tratamiento médico primera opción ante un paciente con hipoficial de alquimia es medicamentos cromogetina o cabergolina los síntomas varones y mujeres en mujeres va a haber alteración del ciclo menstrual básicamente y en varones disminución del alivio los medicamentos más relacionados con la producción de hiperprolequinemia los inhibidores de loma de protones o mefrazol metoclopramida y bloqueadores de canales de cancha la hipótesis produce todo lo siguiente esta pregunta la hemos visto en RH que es producida en hipotálamo pero el ACTH y la prolactina se es producida en la hipótesis hormona que se encuentra más en más abundancia en hipótesis es la hormona de crecimiento ¿cuál de los siguientes glucocorticoides tiene mayor acción mineral corticoide? hemos visto en la hidrocortisona las que tienen mayor acción glucocorticoide hexametasona y vetametasona la que actúa tiene un tiempo de acción más rápida hidrocortisona paciente de 19 años 60Z y poliuria acá nos vamos a detener un poco y vamos a estudiar si es que no nos hemos detenido a hablar de neurohipótesis es porque hay preguntas seleccionadas como esta donde hacemos el repaso hemos dicho que a nivel hipotalámico a nivel de los núcleos subleóticos y paraventriculares se produce la hormona antidiurética pero esta estimulación de la hormona antidiurética tiene tres causas uno hipernatremia o sea si es que hay soy elevado voy a tener mayor hormona antidiurética para que haya disminución cuando hay hipotensión o cuando hay bolemia baja porque puede haber hipotensión pero no puede haber hipoblemia o puede haber hipoblemia pero no hay hipotensión y a nivel de donde actúa a nivel del túbulo contorneado distal y a nivel del túbulo colector lo van a ver en nefrología entonces tenemos dos patologías por exceso o por déficit cuando es por exceso se llama secreción inapropiada de hormona antidiurética y cuando es por defecto se llama diabetes insípida ¿no? ¿qué es lo que encontramos en el Sijan? generalmente si está hay bastante hormona antidiurética normalmente ¿cómo va a estar el sodio urinario? si no está orinando mucho el sodio urinario suele ser más de 20 militavelentes por mino la presión arterial curiosamente en el síndrome de hormona presión inapropiada de la hormona antidiurética está normal no se sabe actualmente ¿cómo es que este paciente retiene líquido y no hace hipertensión arterial? y la osmolaridad sérica puede estar generalmente disminuida hemodilusión en cambio la diabetes insípida acá vamos a ver generalmente la diabetes insípida lo que va a haber sin disminución de hormona antidiurética este paciente va a orinar 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 y orinar por lo tanto ¿cómo va a estar el sodio movida si está orinando? va a estar hemodiluido disculpen va a haber va a haber una densidad baja del sodio urinario realmente el sodio urinario es menos de mil uno ¿cuál es la densidad urinaria normal? es de mil quince a mil treinta pero como ahí está orinando y orinando va a estar diluido el sodio urinario ¿cómo va a estar normalmente la homularidad sérica? curiosamente ¿está normal o un poco elevado? esos característicos y la clínica como este paciente está que orina y orina poliuria generalmente más de tres litros al día y poliuria en cambio este paciente puede estar normal ¿no? no, no está tan lo van a ver ahí caminando y como va a tener un sodio lo que va a tener mayor hemodilusión puede tener una hiponatrima dilusional también entonces por hiponatrima va a tener un trastorno del sensorio clínica del C-HAT más relacionada con trastorno del sensorio clínica de la diabetes insípida más relacionada con deshidratación ahora vemos de acá en la diabetes insípida aplicamos un test que se llama el test de Miller que es la prueba de la sed aplicamos la prueba de la sed y nos va a dar dos resultados cosmolaridad urinaria tenemos acá y acá cosmolaridad sérica ¿ya? hemos dicho que en la diabetes insípida ¿cómo está la molalidad urinaria? disminuida ¿no? entonces va a ser acá disminuida ¿ya? y acá también va a estar disminuida si aplicamos el test de la sed y la la molalidad urinaria o sea el paciente ha sido sometido a un a un a un a un periodo de restricción hídrica por lo tanto por consecuencia ¿qué es lo que tendría que hacer? retener en fisiología fisiológicamente tendría que retener más líquido por lo tanto la molalidad urinaria debería aumentar pero miren sigue disminuida después de la sed ¿ya? bueno por por el tiempo esto de acá lo vamos a obviar pero si ustedes sospechan un paciente con diabetes insípida le aplican el test de la sed o el test de Miller y ven que la molalidad urinaria sigue siendo menos que la molalidad sérica tengo dos opciones o esta es una diabetes insípida central o esta es una diabetes insípida nefrogénica porque hemos dicho que el ADH se produce a nivel de la neuricófisis pero se almacena en el disculpe se produce a nivel de la neuricófisis se almacena en la neuricófisis entonces ¿cuál es el segundo paso al estímulo de la sed? administro hormona antidiurética si yo administro hormona antidiurética y la hormonalidad sérica disculpe urinaria sigue siendo menos que la hormonalidad sérica quiere decir que es una diabetes insípida nefrogénica y si es que yo después de haberle hecho estímulo de la sed y le he aplicado la hormona antidiurética y la hormonalidad urinaria ha subido por encima del 50% no me está diciendo que ha pasado la hormonalidad sérica sino que se ha elevado 50% es una diabetes insípida central quiere decir que a este paciente le faltaba hormona antidiurética y esta diabetes insípida nefrogénica quiere decir que esta hormona antidiurética puede decir que se produzca pero a nivel de los receptores del túbulo colector y el túbulo contornado distal no hay acción por lo tanto nos vamos al caso clínico un paciente de 19 años presenta sed y poliuria 4 a 5 litros por día digamos que está orinando 4 a 5 litros por día eso nos va dando más alcance para diabetes insípida poliuria y poliuria más diabetes insípida trastorno trastorno del sensorio síndrome secreción inadecuada de hormona antidiurética el sedimento urinario es normal sin glucosuria ni proteinuria no sé no hay infección urinaria pero la densidad es minuina o sea está disminuida hasta ahí es compatible con diabetes insípida pero la anatremia es 137 ¿está normal o no está normal? entonces nos vamos a las opciones diabetes insípida central nefrogénica sí puede ser cualquiera de estos dos síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética tendría que haber la densidad urinaria tendría que estar más elevada y generalmente los casos clínicos le van a dar no densidad urinaria le van a dar sodio sodio más de 20 mil equivalentes por litros y morina es sinónimo de sija ¿no? entonces descartamos esto insuficiencia renal crónica no, no tiene nada que ver ¿no? en este caso polidipsia primaria en un paciente que tiene polidipsia primaria lo que va a ser la fotomanía que debe y debe agua va a haber también disminución de la de la densidad urinaria ¿no? va a estar bebiendo o sea también puede ser esto por lo tanto esta pregunta tiene tres claves acá haciendo ese análisis pero vamos a arreglarla para que tenga alguna clave ¿no? entonces si es que a mí me dirían ¿qué le faltaría para que sea una diabetes insípida? ¿que el sodio como esté? ¿esté? hemodiluido ¿no? esté bajo si fuera así ya sería una diabetes insípida central o necrogénica porque en la polidipsia primaria suele estar normal ¿y qué tendría que hacer para diferenciar entre central y necrogénica? aplicar el test de Miller ¿no? ¿y qué significa hacer el test de Miller? prueba de la serie y si es que responde a la administración de hormona antidiurética es decir la densidad aumenta es una diabetes insípida de origen central y si no mejora a pesar de la administración de hormona antidiurética es una diabetes insípida necrogénica ¿no? esta esta pregunta en realidad probablemente no la se hagan porque ya en la estadística no ha sido preguntada miren en el año 2005 entonces pero esto esta pregunta ha sido adrede para no es la respuesta para poder no no es la respuesta ha sido adrede para poder identificar eso la imperfusión de la adendipófisis está dada con mayor frecuencia por los adenomas adenomas más frecuentes son los prolactinomas ¿cuánto es el punto de cota para decir micro o macro adenoma 10 milímetros detecto hiperproletinemia principal terapéutica primer paso tratamiento médico si es que no mejora que le doy lo lo puede operar ¿no? indicaciones de cirugía fracaso médico y cuando hay sintomatología compresiva o por ejemplo alteraciones visuales mujer de 40 años hace 10 meses presenta asteria baja de peso intolerancia al frío caída de cabello esa es su fórmula obstétrica que ya la van a ver ¿no? tiene un aborto último parto hace 10 años presentó sangrado postparto difuso por refuso por atonía uterina el niño no lactó primera clínica de síndrome de Sheehan lo primero que se presenta es que no lactó ese característico ¿no? amenorrea desde el último parto entonces hasta acá vemos no hay lactancia ¿por qué? porque hay el Sheehan ¿cuál es la diferencia entre el pan hipopitarismo hipotalámico hipofisial? si es que yo tengo algo que toda la hipófisis la hipotálamo me lo bloquea todas las hormonas hipofisiales van a estar disminuidas a excepción de una ¿cuál es? la prolactina que va a estar elevada o sea si hay un tumor que me destruiría hipotálamo todo disminuye menos prolactina ¿por qué? porque acá se produce la dopamina que la dopamina lo que hace es frena la prolactina esa es la única diferencia entre el pan hipopitarismo hipotalámico e hipofisial hay presunas de edad 90 con 60 tendencia a la hipotensión ¿por qué? porque hay afectación suprarrenal palidez de piel hipocosa se queda de piel medio axilar y cubianos ausentes ¿no? por disminución de los andrógenos reflejos osteotendinosos con fase de relación lenta compatible con un hipotiroismo ¿no? ¿cuál es el síndrome probable? Shiham mujer con antecedente de hemorragia obstétrica que no pudo dar de lactar ya sabemos que es la primera clínica del síndrome de Shiham actualmente con mastena y potensión dejase acordar ¿a qué cosa? al insuficiencia suprarrenal hipopilitarismo ¿cuál es la definición del síndrome de Shiham? la popilofía condicionada por la hemorragia uterina post-param señale ¿cuál es la secuencia en que debe realizarse el tratamiento del síndrome de Shiham? ¿se acuerdan la secreción disculpen el orden en que empieza a definir la función ¿cuál era? primero la hormona de crecimiento luego FSHLH luego SH luego ACTH ¿no? entonces la reposición es al revés entonces eso es una regla ¿no? la aparición de los disminución de la función es en este orden y la reposición es al revés y más aún ¿se acuerdan que los corticoides hemos dicho que hacen? disminuyen la conversión periférica de T4 D3 ¿no? o sea si yo le doy a un paciente que está en hipotiroidismo primero le doy corticoides lo que está en hipotiroidismo lo voy a llevar a más hipotiroidismo por eso es que la hipotiroidismo se repone antes que el corticoide disculpen acá el corticoide se repone antes que la hipotiroidismo el calcio este es para terminar el calcio tiene sus principales reguladores la paratormona que es lo que que se produce en situaciones de hipocalcemia calcitonina en situaciones de hipercalcemia el calcitriol que es la vitamina D y los estrógenos los glucocorticoides el magnesio también me reúnen el calcio calcio, magnesio y zinc la hipomagnesemia me lleva a hipocalcemia el sodio también me regula el calcio calcio de hipernatremia me lleva también a hipocalcemia el calcio se divide en dos extracelular e intracelular y el extracelular se une a proteínas principalmente un 90% albúmina y tenemos otra porción que es el calcio difusible que es el calcio libre que es lo que pasa acá y acá tenemos el calcio ionizado que es el calcio purito que encontramos en el suero y el calcio unido a complejos proteínas generalmente bueno esto es similar y esto es algo más ilustrativo disminución de calcio que hay estímulo a nivel para tiroideo para producir para esta hormona que actúa a nivel de hueso aumentado en la remodelación ósea a nivel de intestino delgado que a través lo que hace a nivel de intestino delgado aumenta la función de la vitamina D para absorber calcio y a nivel del riñón convirtiendo de D2 a D3 en cambio cuando hay exceso de calcio a nivel de tiroides a nivel de que células para foliculares o la célula C se produce calcitonina que actúa a esos mismos niveles a nivel de hueso disminuyendo la remodelación ósea a nivel de intestino delgado disminuyendo la absorción de calcio y a nivel del riñón que lo que hace es lo contrario a lo que hace bloquea la reabsorción de calcio esto es lo que hace la PTH vitamina D calcitonina la calcitonina sí acá sí no es muy claro pero de ahí hace similar hace lo contrario a lo que hace la PTH dos signos más comunes clásico de pregunta es lo único que ha venido en los últimos 10 años es clínica signa de chevosteg aquí en el músculo macetero toca y van a ver constracción principal clínica la primera clínica que aparece en hipocalcemia es adormecimiento de los labios o sea no van a esperar a este paciente que tenga signos de cruzado que es la conexión carpopedal cuando uno sostiene el tensiómetro lo mantiene en unos 10 minutos y empieza la contracción principal vean que un paciente generalmente se da esto en áreas críticas y dice doctor me he estado adormeciendo los labios o un paciente que ha sido cosoperado de una tiroidictomía y le han sacado las paratiroides y el doctor se me está haciendo o adormecimiento en los labios piensen en lo que es una hipocalcemia hipercalcemia a lo contrario la clínica más frecuente es polidipsia poliubria cansancio y ahí repasamos eso ¿no? bueno las principales causas de hipercalcemia en el paciente no hospitalizado es el hiperparatiroidismo primario y en el paciente hospitalizado la principal causa de hipercalcemia es la neoplasia ¿no? bueno otro punto importante a nivel electrocardiográfico en la hipercalcemia va a tener el cutet corto y en la hipercalcemia en la hipocalcemia el cutet largo ¿no? prolongado causas de hipocalcemia hipoparatiroidismo hipopagnesemia pancreatitis aguda ¿no se acuerdan que antes se utilizaba la frantera de Ramses ¿no? que ahora ya hay nuevas formas de evaluar la pancreatitis y el hiperparatiroidismo acá nos vamos a detener un poco el hiperparatiroidismo primario, secundario y parcial la verdad que eso de acá no es el tema más preguntado esto es más que todo para tener claro algunas cosas tenemos tenemos acá la glándula tiroides y tenemos cuatro glándulas para tiroides enterradas generalmente en cada uno de los nóbules tiroides y lo que hace el principal estímulo por la evolución de paratormona es la hipocalcemia entonces si tenemos un paciente hipocalcemia va a haber bueno elevación de la paratormona pero hay casos que la paratormona se bloquea y solita empieza a elevarse ¿no? o sea el órgano primario son las paratormonas y generalmente son por adenomas adenomas únicos o sea cuando hay hiperfunción hiperproducción del PTH por las glándulas paratiroideas se llama un hiperparatiroidismo primario ¿no? ¿y cuál es la característica? va a tener hipercalcemia así como pasa el sodio con el potasio generalmente hay aumento de potasio y hay disminución de sodio igual pasa acá hay aumento de calcio pero pasa con el fósforo hay fosfato disminuido sabemos que la PTH lo que hace es estimular la producción de vitamina D aumenta y PTH intenta elevada vamos a hablar de ello un momento que es la PTH intenta secundario es secundario a una hipocalcemia tenemos un paciente ¿qué pasa en un paciente? lo más común es el caso más representativo del hiperparatidio y el mismo secundario es la insuficiencia renal ¿qué pasa en un paciente renal? eso lo van a ver en la clase de nefrología retiene fosfatos por eso que en el tratamiento está disminución de los fosfatos en la dieta y al haber aumento de fosfatos ¿cómo debe estar el calcio? estamos diciendo disminuido porque es un ida y vuelta entonces si hay hipocalcemia por ejemplo en la enfermedad renal crónica como consecuencia ¿qué va a pasar? la paratormona se leo entonces en el secundario ¿qué va a haber? hipocalcemia lo más representativo de la enfermedad renal crónica lo estoy diciendo también puede ser por ejemplo deficiente sea de vitamina D ¿cómo va a estar el fosfato? aumentado vitamina D disminuida generalmente pero ¿qué pasa cuando este caso de hiperparatiroidismo secundario es decir hay hipocalcemia y luego hay hiperparatiroidismo ya le llevó de hipocalcemia a hipercalcemia cuando ya le llevó al extremo o sea está bien solamente quería compensar pero le llevó la hipercalcemia ahí ya se denomina un hiperparatiroidismo terciario ¿ya? entonces si alguna vez están pasando visita y le preguntan ¿qué es hiperparatiroidismo terciario? bueno doctor un hiperparatiroidismo terciario es cuando el hiperparatiroidismo secundario compensatorio lo llevó ya el paciente a un hipercalcemia y es esto es refractario y muchas veces se da que se hace una lámula autónoma en el hiperparatiroidismo terciario es decir ya bueno está bien hipocalcemia empezó a subir ya bueno ya subiste ya está bien quédate y no más así luego sigue subiendo y se descontrola y la glándula paratiroid comienza a actuar como un hiperparatiroidismo primario eso es el hiperparatiroidismo secundario ahora la PTH intacta ¿qué es lo que deben hacer? caso clínico paciente varón de 30 años tiene tiene valores normales de calcio es de 8.5 a 10.5 miligramos por residuo hemos dicho que el calcio se divide en calcio extracelular e intracelular y a nivel extracelular está aquí el 40% aproximadamente se une a qué proteína hemos dicho a la angúbina ¿no? por lo tanto alteraciones en los niveles de angúbina me pueden dar alteraciones en el nivel de calcio y por eso hay fórmulas de corrección de angúbina fórmulas de corrección de calcio es decir ustedes simplemente entran a sus tablets a sus celulares y van a encontrar fórmulas de corrección de calcio en función de angúbina ponen los dos valores y les dan confirmamos la hipercalcema digamos que tenga 11 de calcio calcio corregido en dos oportunidades ahora ¿qué hacemos? tenemos que medir obligatoriamente el PTH vemos que la PTH está elevada ahora la PTH tenemos que ver si es que es intacta o si es PTH general la PTH intacta es aquella hormona paratiroida producida exclusivamente en la glándula paratiroida ¿por qué? ustedes se han oído hablar que hay cánceres por ejemplo los mismos cánceres antropogénicos cánceres de células entre avenas pulmonares que me producen una PTH light o sea hace lo mismo que la paratormona me va a producir hipercalcemia pero no es PTH producida en tejido paratiroideo entonces tenemos un topo de 30 años con hipercalcemia repetida dos veces de 11 le solicito PTH me sale levada le solicito PTH intacta levada quiere decir que lo que está produciendo hormona paratiroida es tejido paratiroida principal causa hiperparatiroidismo primario y la principal causa es un halenoma paratiroidismo tratamiento tratamiento final es sacar todas las glándulas paratiroides esto lo vamos a ver en casos clínicos y esto es lo que tenemos que tener en cuenta lo que es hiperparatiroidismo tratamiento final de hiperparatiroidismo no es que el ande de calcio es cirugía para tiroidictamia total ¿qué signos senilégicos permiten determinar hipocalcemia? Chebosté y su sol pero en hipocalcemia ¿no? pero ¿cuál es el principal primer signo en aparecer? adormecimiento o auricular de los labios y en zonas distales de los dedos de las siguientes causas de hipercalcemia ¿cuál es la más frecuente en pacientes? en paciente ambulatorio es el hiperparatiroidismo primario y en pacientes hospitalizados es las neoplasias ¿no? ¿y no que eso enfermedad de Pallet? no ¿no? neoplasia maligna también nos dan hipercalcemia pero no son las primarias en el hiperparatiroidismo primario se encuentra como he dicho hipercalcemia hipofosfatemia hipercalciumia la verdad la verdad que hemos sido todos de endocrinología lo que es hipófisis hipotálamo es poco lo que es de calcio lo que les he mencionado cosas para tener para tener conocimientos generales si tienen alguna duda háganla con confianza diabetes quiróides bueno ahora me queda decir un par de cosas antes de solamente el mero agradecimiento nada de lo que uno haga sin voluntad va a poder ser logrado yo no se que propósito que motivación tengan ustedes pero tienen que tener una motivación algunas personas como yo creo que nuestra primera motivación debe ser Dios y tenemos situaciones pruebas en la vida situaciones familiares económicas yo que se porque quieren aprobar y sacar una buena nota no se trata de solamente ah que bonitrito para tiroidismo todo eso esas cosas raras esto cuando ustedes estén en el hospital va a haber pacientes que que no es como resolver una pregunta de examen en realidad es un paciente que puede ser usted su mamá cualquier persona a mi me ha tocado vivir eso cuando estamos ahí estas cosas cobran mayor importancia le dan real valor creen ustedes lo que les estoy diciendo no puede ser repetitivo pero igual que ustedes van a dar el enab igual yo estuve recuerdo para darme enab estaba pasando por una situación y el doctor Manuel ha sido mi profesor desde ese entonces me empezó a preparar empecé a creer más en mi y pude lograr lo que quería pero primero tuve que creerme que yo quería algo si es que yo no me creo que yo puedo algo no, no va a ser ¿cuántas veces han visto esas personas que le dicen tú puedes hacer esto? sí o alguna vez yo contraté un pintor ¿no? el señor ¿usted sabe pintar bien? sí, yo sé yo sé y no sabía hacer nada y luego lo vi preguntando que cómo se pintaba y todo eso hay personas que se lanzan así ustedes también tienen que lanzarse el agua pero una cosa es ser ser intrépido lanzarme sin fundamento y otra cosa es mandarme con fundamento ustedes tengan fundamento para que se lance en el hospital hay personas que tienen a veces una mentalidad un poco cerrada y si es que fuéramos gladiadores el que tendría más fuerza mayor habilidad ganaría ¿no? no es una competencia pero donde vayan ustedes tienen que defender y la forma que pueden defender aparte de los valores que pueden tener ustedes que vienen de su familia eso es que estamos en un campo médico y ustedes tienen que defender lo que saben y lo que les enseña acá los datos que se les dan van más allá de la resolución de preguntas en la segunda fase se les va a dar más tips cosas que si ven las preguntas son simples son fáciles y esos tips que se les va dando del potasio que generó algunas controversias son cosas que les vuelvo a repetir el paciente no es un examen no es una pregunta no es ah ya viene el paciente diabético le voy a hidratar y le voy a dar insulina ya saben que puede pasar si el paciente está en hipocalemia cualquier cosa tienen como comunicarse conmigo si necesitan bueno les voy adelantando les voy contando esos exámenes que dan el pre-test que nos falta resolver ahorita me acuerdo que nos falta resolver no están hechos al azar que hace estos pre-test que hace estos similacros pasa por mi evaluación y todo tiene una una fase de preparación si dicen ¿por qué no me viene? a mí me gusta el calcio ¿no? he tomado mi leche y gloria y digo ¿por qué no me viene y me viene calcio? porque no viene muchas preguntas viene una pregunta ¿qué van a hacer? no pueden canalizar sus fuerzas para eso tienen que saber distribuir las fuerzas ya les han dicho ustedes tienen que saber de lo más frecuente tienen que saber lo menos frecuente o sea si vamos a hablar lo más frecuente es diabetes ya todos sabemos insulina dependiente todo eso pero ustedes tienen que ir más yo les he hablado de las intretinas probablemente no les hablen así normal pero ya les he explicado les he explicado las dos fases de secreción de insulina no es algo frecuente que se enseña pero si es algo frecuente la diabetes entonces vamos a resolver las preguntas ¿ya? la 1 ¿cuál de las siguientes es la causa más frecuente de hipoglicemia? ya hemos dicho que la hipoglicemia se divide en hiperinsulinémica y no hiperinsulinémica de la hiperinsulinémica la principal causa es los tumores neuroendocrinos y el principal tumor neuroendocrino es el insulinoma y de las y de las no dependientes de insulina tenemos las diatrogenias pero como tenemos más más alcoholismo esa es la principal causa ¿no? el alcoholismo mujer de 45 años con hipotiroidismo primario sin signo de cardiopatía y se inicia tratamiento con la hipotiroidismo de 50 miligramos por día ¿con qué prueba de laboratorio ajustaría la dosis? esto es un repaso como se ha hecho ¿no? para dar tratamiento hemos dicho vemos si el paciente es cardiópata o no es cardiópata si es cardiópata ¿con cuánto empiezo? 12.5 microgramos al día y se da en ayunas no se da con inhibidores de bomba de protones y si voy a dar calcio lo doy con 2 horas después ¿no? y si en hipotiroidismo primario lo que está elevado es la TSH y T4 y T3 libre va a estar disminuido por lo tanto lo que yo quiero es que TSH baje lo monitorísimo en TSH mujer de 35 años desde hace 6 meses refiere a nerviosismo intolerancia al calor cansancio la habilidad emocional y pérdida de peso al examen adelgazada intranquila habla rápido exoftalmos cuello tiroides con aumento de volumen en forma difusa y presenta soplo sistólico tenemos 2 de 3 de la enfermedad de Graves ¿no? corazón taquicardia ¿cuál es el diagnóstico probable? enfermedad de Graves base 2 paciente con fibrilación auricular diagnóstico diferencial hipertiroidismo eso lo han hecho en cardiología ¿qué clase de tiroiditis favorece el desarrollo anterior del linfoma? tiroiditis Hashimoto ¿cuáles son los anticuerpos característicos de la tiroiditis Hashimoto? anti-peroxidasa y anti-tiroglobulina la tiroiditis Hashimoto tiene unos primeros episodios que son llamados la Hashitoxicosis y luego tiene un periodo estable de hipotiroidismo ¿no? ajá acá dice tiroiditis inducida por amiodarona ¿no? la amiodarona ¿qué es? un antiarritmo ¿no? pero la amiodarona contiene yodo entonces el yodo cuando se da puede dar algunas algunas discrepancias ¿no? unas contradicciones uno diría si le estoy dando yodo debería producir en este caso le estoy sobrecargando de yodo externo en algunos casos produce hipotiroidismo y en otros casos produce hipertiroidismo en este caso por amiodarona también me puede dar tirotoxicosis y eso tiene un nombre síndrome de Wolf Chaikov ¿no? disculpen síndrome no, está bien Wolf Chaikov disculpen es cuando me da hipotiroidismo producto de la administración de yodo y el otro es el efecto yod baselo ¿no? me acuerdo yod baselo que es hipotiroidismo ¿no? la conversión periférica de T3 a T4 no disminuye es de T4 a T3 ¿no? T3 no es convertida a T4 este cuando es T3 a través de las enzimas desiodinases ¿no? ¿cuál es la desiodinase que se activa en el síndrome de uteroide enfermo? T3 en el caso clínico un paciente nosotros bueno un uteroideo que entra a emergencia por un TEC grave y solamente empieza a ser al poco tiempo remide el perfil uteroideo ¿qué es lo que tendría alterado? TSH normal T4 normal y T3 disminuido cuando tengan todo normal y solamente T3 disminuida ese es el perfil uteroideo de un paciente con el síndrome de uteroideo de un centro 6 pacientes de 40 años fumador de 40 cigarrillos al día al que un reconocimiento rutinario analítico en su empresa se le obtiene una cifra de colesterol de 280 y una cifra de triglicéridos de 300 miligramos bueno ¿qué se debe hacer? iniciar tratamiento inmediato con una estatina hemos dicho que por cuánta encima del colesterol LDL se debe poner 190 ¿no? pero acá no nos da colesterol nos está dando colesterol total que es diferente al colesterol LDL esto lo vamos a ver en la fase 2 va a ver la solución de preguntas con unos cuadros más dirigidos y no es lo frecuente esto en preguntas y triglicéridos de 300 miligramos por los cilindros alternativa A indicar tratamiento inmediato con una estatina todavía no no me está dando no me está diciendo si es que es diabético no nos dice otra cosa ¿no? si es que tiene riesgo cargón si es que tiene un infarto si tuviera de dos B iniciar tratamiento con una resina afirmadora de ácido miliares nada que ver recomendar primero medidas dietéticas no sobrepasar 20 cigarrillos por día si repitieron una lítica no hay que quitarle todos los cigarros D recomendar primero medidas dietéticas y abandono del hábito tabáquico y realizar un nuevo control posterior esa es la respuesta pero nos pueden confundir la primera yo digo pero ni indico tratamiento inmediato con una estatina sería parte del tratamiento si es que me dirían por ejemplo colesterol LL más de 590 pero lo primero que tengo que decir es que dejen los hábitos nocivos ¿no? varón de 47 años diagnosticado diabetes mellitus hace 6 años recibe tratamiento con insulina NPH subcutánea ¿cuál es el objetivo terapéutico en el seguimiento y control del paciente? ¿cuántos tipos de insulina tenemos? 4 ¿no? la insulina NPH es del tipo de acción intermedia y se acuerdan que ¿cuánto es el objetivo terapéutico de un paciente glucosa en ayunas ¿cuánto debe ser? menos de 130 post-prandial debe ser menos de 180 entonces glicema pre-prandial de 90 130 y una hemoglobina delicada de 7% ¿cuánto? hemos dicho que el objetivo debe ser ¿cuánto? de hemoglobina delicada menos de 6.5 a 7 ojo van a encontrar algunas guías que le van a decir debe ser menos de 7 6.5 es que hay varios organismos la AC que es la asociación americana de endocrinólogos clínicos la ADA pero el valor auxilia entre 6.5 a 7 8 varón de 46 años traído de emergencia en mal estado general polignérico esto hemos hecho ¿no? obnovilado mucoso oral seca glicemia de 969 miligramos por decilitro eso ya nos está diciendo que correspondería cualquiera ¿no? pero va más para un estado de premolar pH de 7.22 bicarbonato de 12 pso2 de 22 se corresponde a una asociación diabética ¿no? ¿qué es lo que hay que hacer? hidratación el bolo ¿el bolo cuánto es? peso por 0.1 9 en el tratamiento de la diabetes militis tipo 2 con el formina se espera acá la clave debería ser disminución de la producción hepática de glucosa ¿no? al inhibir la neoglucogénesis faltó la palabra al disminuir inhibir secreción de insulina hemos visto que es la somatostatina ¿no? ¿cómo se realiza la ¿en qué secuencia se realiza la reposición en síndrome de Sheehan cortisol levotiroxina estrógenos y por lo que está ¿no? mujer de 38 años acude de emergencia por diarrea náuseas malestar general sensación de desvenecimiento el único antecedente de importancia es una cesárea de urgencia hace 6 meses por placenta previa total la presión arterial es 70 con 40 está en hipotensión en la emergencia se evidencia oliguria la analítica muestra hiponatremia hipercalemia e hipoglicemia su diagnóstico es síndrome de Sheehan cuando nosotros hemos estudiado todo lo que es la corteza suprarrenal recuerden ¿quién me va a dar la hipotensión? la capa glomerular ¿no? por eliminación de aldosterona dimensión de volumen ¿quién me va a dar la hipoglicemia? alteración de la capa reticular 13 mujer de 30 años que presenta astena y debilidad general diarrea hiperpigmentación de piel y mucosas tendencia a hipotensión arterial ¿cuál es la presión diagnóstica? la hiperpigmentación en la insuficiencia suprarrenal solamente se da en la insuficiencia primaria ¿no? no en la secundaria paciente obeso con niveles de ACTH y de cortisol aumentados ¿cuál es la posibilidad diagnóstica? enfermedad de Cushing manifestación clínica característica del síndrome de Cushing enfermedad de violaciones eso es todo ¿alguna pregunta? sí sí, bueno que nos pregunten o sea es el momento que hagan cualquier pregunta a ver un momentito ¿cómo se refiere ? ¿cómo se refiere ? no ¿cómo se refiere ? Bueno, para aclarar, en el hiperparatidismo primario se encuentra hipercalceña, hipofisotemia, y tiene que haber hipercalciudas en la situación. Lo que pasa es que la acción de la paratormona es poner calcio, pero lo que pasa es que hay tanto exceso de calcio que hace hipercalciudas. Eso puede confundir. ¿Qué es lo que hace la PTH? El principal estímulo es hipofisotemia, pero el hiperparatidismo primario es una autonomía de la paratormona. No es incómoda y va a seguir así. Va a haber mayor aumento de calcio intestinal y a nivel renal va a haber aumento de la excursión, pero no va a ser hipercalciudas. Es como la diabetes, ¿no? En el paciente diabético hay hipercalceña, va a haber hiperlucosuria, pero también va a haber aumento de la excursión. No es lo mismo que pasa acá. Hay hipercalceña, va a haber hipercalciudas, pero no va a haber aumento de la excursión. ¿Alguna pregunta más? Gracias.